Hola, ya está, ¿no? Ya ha saludado, vale. Me voy de rebaja, ¿vale? Hola, chachis. Vamos a ver. Me voy de rebaja y un pantalón me cuesta... Espérate, lo voy a poner ordenadito. ¿Cuál es el descuento? ¿Porcentaje de descuento cuál es? Vamos a rebajarle un... ¿Cuánto? Un 20%. Un 20. Un 20 lo tengo que ir a nadie. ¿El pantalón cuánto cuesta? 50. Lo voy a poner en euros dándole aquí y lo pongo en euros, ¿vale? Ahora, ¿cuánto dinero le quita al pantalón? ¿Qué operación tengo que hacer? No, tengo que multiplicar, tengo que calcular. El 20% de 50. Hago 20% por 50. Y eso quiere decir que me van a quitar 10 euros. Entonces, ¿cuánto pago por el pantalón? 40. Muy útil. Mira, muy útil. No te voy a decir por qué, por qué, pero es muy útil. Sabe calcular porcentaje manualmente, mentalmente. La misma, se calcula la parte. Pero ahora vamos a añadir una cosa más. ¿Qué vamos a añadir? ¿Cuánto paga? Es muy fácil de calcular. Como veis, la de cálculo es que es la bomba, ellos. Además, una vez que la has hecho, ya te vale para todo. ¿Qué? Para todas las cuentas que quieras hacer, rebajas, te valen. No lo tienes que poner, Iván. Tú le das intro. Tú te pones 50. Le das intro. Y ahora. Porque lo tienes que borrar y tienes que poner un número. Guapito. Bórralo. No, el 50 nada más. Bórralo. Vale. Dale a intro. Ahora dale otra vez. No, a la celda esa. Y pon 50. Lo último. Te da intro. Ahora. 10. Y ahora. ¿Cuánto pago? ¿Qué tengo que hacer para calcular el precio, guapito? ¿Qué tengo que hacer? Si el pantalón cuesta 50 y me rebajan 10 euros. ¿Qué operación tengo que hacer? Resta. Hago igual. Lo que cuesta el pantalón. Menos. Lo que me rebajan. Y ya está. 40. Ahora. Iván se compró una gafa. Le rebajan el 50%. Y la gafa cuesta 300 euros. ¿Cuánto paga? 150. Ahora, es más chulo. Él no paga. ¿Es para qué va a pagar? No. La gafa sí, pero la garantía no. ¿Cómo? La gafa sí, pero la garantía no. ¿Qué garantía? Que cada gafa no. Pues eso no se paga. Sí.